La declaración de principios del Partido del Trabajo está el reclamo permanente de que al gran capital, a los grandes consorcios, se le quitara los privilegios de los que gozaba, incluyendo al capital que se maneja tanto en los bancos como en la bolsa de valores. Y bueno, eso va incluido en la reforma hacendaria. Yo creo que fue un gran avance para el país, quienes más ganan y tienen un paraíso, que hoy puedan ser grabados, porque definitivamente si sube la bolsa, estamos amolados los mexicanos, si baja, pues estamos peor todavía. Entonces, nosotros consideramos que sí le pega a la clase media alta, económicamente hablando, y a la clase alta. Entonces, el estado de excepción de los que ellos gozaban, en una demanda nuestra, que se erradicaran, se logra. Creo que lo que sí va a tener un efecto, no sabemos qué tan negativo, es lo que se refiere a la homologación del IVA en las fronteras. Entonces, vemos también que las fronteras no nomás van a ser castigadas en eso, sino que también está lo que antes era el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad. Hoy están exceptuando de los apoyos a lo que son las fronteras y los puertos. Entonces, creo que va a tener un efecto negativo, otra carga que llevan. Pero en general nosotros estamos conformes con la reforma hacendaria. ¿Votaron a favor? Sí. La reforma hacendaria ha sido la única que se ha votado por unanimidad. En el Congreso de los... ¡Gracias! ¡Gracias!